En el handball El señor Bruno Zulca Por el club residente de Rinconada Carlos Valencia Por Fundación Valencia Trabajando con los chicos Con discapacidad También rompiendo barreras El atletismo Por el siglo por ciento Por toda la labor desplegada Bueno, entran en la foto O habrá que juntarse más Usted lo acomoda, Benicio ¿Sí? Ustedes ahí para que se acomoden ¿Sí? Para que entremos todos en las fotos Los más primitos, dices, abajo Foto que seguramente Va a estar En todos los medios De la provincia de Cucuy Este reconocimiento silencioso Para muchos de ellos Que han logrado poner de pie Los periodistas deportivos Van impactando Guardando esas imágenes Que ya en instante Vamos a tener Los chicos por ahí no los conoces Es Don Benicio Aquel que hace 25 años Se le cruzaba Esta idea, Aníbal Ni una cana tiene Ni una cana 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 Benicio Marche un televin Para Para Benicio Bueno, repasamos los nombres En esta terna Sí Malena Y Tatí Jiménez Casasola Justamente Ahí en el escenario En esta distinción especial En el tenis de mesa En el motociclismo Pilar Miguelés Y Bernardo Fernández En el patín artístico Para Selena Emil Y también Para Samuel Ocampo Bien Ian Stenberg Juárez Y Juan Ancasi Exactamente Ah, Valentino Valentino Ahí está Ahí me corrí Bien Y eso me decía también Valentino, ¿no? Por razón Ahí cuando pasaba Me decía Soy Valentino Ahí está Valentino ¿Sí? No, cuando pasaba ¿Claro? Tiron y Prosperio Por acá Dije Valentino Valentino Ancasi Juan creo que es el padre O bueno, no sé Claro Sí O va a pasar El papá le pagó A Benicio Para que salga el nombre de él Bien Ahí está Valentino Seguimos Está también La mamá de María Emilia Batalla Juliana Morales Santos Y también Y Ana Alejandra Rosel Los aplausos Aquí está En estos nombres El San Francisco De Asís de Oro Así que Quédense Que enseguida Vamos a tener ese nombre Bueno Esta tiene que ser Una foto especial Así que Benicio por favor Que se acomoden Unos cuatro años Pero detrás Hay enormes personas Que hacen posible Los San Francisco De Asís Que comenzaron Como decíamos así Chiquitos en el barrio Exactamente Miren Ellos no quieren medalla Ni la distinción Pero se quieren llevar Ese aplauso fuerte Porque si ellos trabajan Para que todos ustedes Tengan este reconocimiento Eso Así Así hay que reconocerlos a ellos Porque ellos Han sido Lo que año a año Han llevado Esto Radio Municipal Radio Municipal de Humahuaca A Ismael Karim El Musa De Lucar Producción De Ciudad del Carmen Por favor Aníbal Pero también invitar Al Secretario De Deportes Por favor El señor Flores Ahí está El profesor Hugo Flores El profesor Hugo Flores Al escenario Para que va a entregar También Estas intenciones Quedamos en Karim Musa Y Madel Lucar Producciones De El Carmen Carlos Gabriel Ruiz Canal 2 De Ciudad Perico Sergio Velasque De FM País Ciudad Perico El profesor Velasque De hace poco Ya no le queda nada Al profesor Terminó de escribir Un libro Así que Los aplausos También para El hacedor De estos premios El profe Velasque Sergio Aplausos para él Sergio que tiene Mucho que ver También con Todo este equipo De trabajadores De San Francisco De Ciudad Exactamente Y que ahora En FM País Es comentarista ¿No? Junto a un relator Siguiendo a sus traciones Querido Ahora sí Se puso la camiseta El profe La camiseta De talleres Ahora sí Tiene la de talleres Pintada la tiene Araceli Córdoba Canal 5 Libertador General San Martín Una voz femenina Que surge cada año Invitamos a Santos Rolando Paco FM Activa A Raúl Aldo Rodríguez De San Pedro Deportivo A Raúl Aldo Rodríguez Enfrente Ahí mi co-equipe Rodrigo Santillán Bueno Humberto Rojas Humberto Rojas De Canal 2 De Canal 2 Por supuesto Ahí A recibir la distinción En este caso De todos Nuestros amigos Y colegas Del interior De la provincia Desde la Quiaca Recorriendo cada uno De las cuatro regiones Que tiene Nuestra hermosa provincia Los aplausos Para ellos Que transmiten Que escriben Que relatan Que sacan fotos A cada uno De ustedes De los protagonistas Del deporte El periodismo Deportivo Del interior Presente Hay funcionarios Municipales Que se acerca También el secretario De deportes El profesor Hugo Flores Que después Va a alargar La venta De entradas Carlin ¿Usted que quiere ir A verlo a Boca? ¿Ya tiene la entrada Carlin? Ya la que tiene Que tiene una Pero del otro lado Del lado frente Es suyo Del lado de la banda ¿No? Muchísimas gracias Por estar presente Enseguida vamos a continuar Con más distinciones En el aniversario 25 de los San Francisco Y así Enseguida se viene El nombre importante En lo social También en el federado Por supuesto Así que A permanecer En este Hermoso centro cultural Éxodo Cujerio Son varios los periodistas ¿Eh? Reiteramos Darío Moisés Jurado De Radio Nacional La Quiaca Carlos Barro Radio Municipal Daniel Gaspar Radio La Luz De Timcara Fabián Vázquez Radio Centenario El Carmen Caril Muse Ismael Del Carmen También Carlos Gabriel Ruiz Canal 2 de Perico Sergio Velázquez Sergio Velázquez FM País Perico Araceli Córdoba Canal 5 Libertador General San Martín Rolando Santos FM Activa Raúl Rodríguez FM San Pedro Humberto Rojas Canal 2 Juan Carlos Castro Radio Municipal Y Rodrigo Santillán También De Radio Municipal San Pedro Muchísimas gracias Y los aplausos Para el interior Para los periodistas Que Transcurren Justamente Cada fin de semana Junto al deporte Radio Azul Ahora nos aclara bien Nuestro colega Daniel Gaspar De Tilcara Radio Azul De Tilcara Llegando a toda La zona Del norte Es Radio Azul De Tilcara Trajo la remera Todo Y usted me dice Me mata verdura Rodrigo Íbamos a hacer Pasar a todos Pero ¿Quién iba a sacar La foto Bonibor? Claro Así que Quedan unos cuantos Un saludo muy grande Para nuestro amigo Daniel Gaspar El Dani Gaspar Ahí De Radio Azul De Tilcara Bueno Ahora al revés Los que subieron En escenario Tendrán que Inmortalizar La imagen Para los que vamos A nombrar Bueno Seguir Premiando A cada uno De los deportistas Digo De los periodistas Deportivos Que también Están en esta Jornada Especial De los 25 años De los San Francisco Y así La fiesta Del deporte Y con todo esto De la tecnología Que bueno Antes había que esperar A la portada Matutina De algún diario Como el Tribuno Como el Pregón Y ahora bueno Ya enseguida Antes del partido De Argentina Seguramente Vamos a tener Las imágenes De todos ustedes De todas las premiaciones Porque no también De San Francisco De Asís De oro En lo federal Y en lo social Muy bien Momento de seguir Premiando a nuestros colegas Que Realizan Un ardua tarea Todos los fines de semana Llevando Cada una De las disciplinas A sus páginas A sus portales A la radio A la televisión Comenzamos Rodrigo Bien Gonzalo Díaz De diario Del Tribuno De Jujuy David Ibañez María Eugenia Moreno Del programa Mesa Deportiva De Canal 2 De Jujuy Pase Silvia Vela L98 Radio Sanz Acador de Jujuy Y Canal 7 De Jujuy Silvia Vela Que Llega Con el micrófono A todos Estuvo el otro día En el estadio El 23 de agosto La voz En el estadio Me acuerdo yo Que alguna vez En la cancha De gimnasia Quería hacerle una nota A Mario Lobo Y Silvia Ya le había hecho Tres preguntas Y nosotros todavía No podíamos empezar Con la primera Así que La felicitación A Silvia Que ya está en el escenario Seguimos Humberto Invitamos a Aníbal Cáceres Radio Nacional Jujuy Bueno Sin vergüenza Después Después pasa Aníbal Después pasa Tomás García De Diario El Pregón ¿Dónde está Tomi? Tomás García Allá al fondo Tomás Muchísimas gracias Por la tarea Por el trabajo Que llevan adelante Cada uno de ellos Un fuerte aplauso Para todos los periodistas Y periodistas deportivos Y aquellos que han llegado A esta fiesta Del deporte De los 25 años Ahí está Agustina Paz Ahí está Agustina Paz Muy grande El mountain bike De la mano Y Agustina Paz Representando Representando no solamente A la provincia Al país A la selección Argentina Gracias Agustina Gracias por estar presente Momento De seguir Escuchando Justamente La foto de la concejal Patricia La foto De nuestros colegas Le damos La bienvenida Aníbal Al señor intendente De la ciudad De San Salvador del Bupuy Al arquitecto Raúl Jorge Ya presente Aquí también Para participar De esta hermosa fiesta De lo que son Los 25 años De los San Francisco De Asís Renovamos El aplauso Para estas dos Grandes deportistas De la provincia A ver Profe Ahí que venga El secretario Sí, profe El secretario Todos, todos A ver Ahora sí La foto Mario Profe Nos vamos acercando Todos ahí En todos La foto Junto A estas dos Deportistas Que sin lugar a dudas Nunca bajaron Los brazos A pesar de las dificultades A pesar de los obstáculos Que siempre existen En la carrera De un deportista De venir Tanto de Agustina Pasa Como también De Brenda La fumita Carabajal Brenda y Agustina El aplauso Para las dos Vamos a hacer Vamos Somos campeones del mundo Vamos Somos campeones del mundo Vamos argentina Vamos argentina vamos a ver ¡Arriba! Hoy, desde Cucuy, calle del Pentejo, a las 20.30, afuera Argentina. ¡Vamos! Muchachos, ahora lo volvimos a funcionar. ¡Vamos, gente! Aquí arranca el pentejo de la selección argentina en esta fiesta de deporte. ¡Vamos, Argentina! Y si podemos decir un ¡Viva Argentina! ¡Viva! ¡José Iruela! ¡Aplausos! ¡Nunca se dio por vencido! ¿Ves a traquear? Ahí está, ¿eh? La terminación para el San Francisco de la Cisle de Oro, en lo social José Iruela. ¿Es merecido, Arriba? Yo le pregunto a usted. ¿Es merecido? ¡Recontra! ¡Re mil merecidos! ¡Y si es merecido la gente, por favor! ¡Bien merecido para José Iruela! ¡Vamos! ¡Ahí la fórmula! ¡Es de oro! ¡Espere, espere, espere! ¡A ver! Tenemos trompetas, tenemos todo. ¿Cómo tiene que ser? ¡Bueno! Tenemos las trompetas, tenemos todo listo para el San Francisco de Asil de Oro, en el rol federado, es para... Bueno, gracias por dar a la elección de la reina ¿Ven que lo invitemos al profesor Hugo Flores también al escenario? Antes de dar el nombre, vamos nuevamente Es San Francisco de Asís de Oro 2022 La disciplina es el karate Patricio Montalbetti ¡Aplausos para Patricio Montalbetti! Competencias internacionales a pesar de la juventud Él, el karate, su profe, la familia El enorme aplauso es San Francisco de Asís de Oro ¡En los peorados! ¡Claro, claro, Aníbal! El profesional, el profe, la familia, los amigos, la comunidad Jujuy y toda Humberto tienen que estar para fortalecer el entrenamiento de cada uno de ustedes Bien, estamos con Rubén Yelmetti, presidente del Carmen Moto Club Seguramente especial, presidente, recibir este reconocimiento por todo el trabajo ya que se viene haciendo Sí, la verdad que es un reconocimiento muy lindo para toda la gente que trabaja por el automovilismo de Jujuy Que lo hayan tenido en cuenta en esta oportunidad Yo creo que bueno, lo quiero compartir con el equipo que tenemos de trabajo del Carmen Moto Club Compartir con los pilotos, los mecánicos Yo creo que es algo del automovilismo Obviamente esto impulsa mucho más a seguir trabajando por seguir mejorando las cosas del automovilismo Y sí, yo creo que esto nos empuja a todos a que sigamos trabajando, sigamos mejorando Y bueno, sigamos, como yo digo, siendo un poco más profesionales todos los días en este automovilismo que es la pasión de todos Y este domingo ya con actividad, siguiendo con el campeonato interprovincial Y sí, este domingo en el Tierra Brava La segunda fecha del torneo apertura Bueno, con la esperanza de que tengamos un espectáculo como la primera fecha Y bueno, esto nos ayuda también a seguir trabajando y mejorando Muchas gracias y felicidades No, gracias a ustedes por estar presentes Y bueno, gracias como siempre Bueno, estamos con José Iruela Seguramente importante recibir este reconocimiento sobre todo en la provincia de Jujuy Le decía justamente, le iba a comentar Da gusto emocionarse por este tipo de cosas Sí, sí, sí Hay una fórmula que da resultados Sí, una fórmula matemática pero que sirve para la vida Que es, si entre un paréntesis lo sumamos a C más H Que sería conocimiento más las habilidades Pero si a eso lo multiplicamos por la A Que es la actitud Se logran cosas grandes Yo en la natación no tengo mucho conocimiento No tengo mucho talento Pero tengo mucha actitud Y entonces siempre hay un juego de todo eso Gente que tiene mucho talento para algunas cosas Y no les ponen lo que hay que ponerle, ¿no? Y bueno, la vida me puso en esta situación adversa Y bueno, se sale con actitud, ¿no? Bien, ¿me decías que ya prácticamente a viajar a un próximo evento? Ya me subo a la camioneta Viajamos a Santiago al dique el frontal A nadar la última fecha del circuito NOA de aguas abiertas Bueno, éxito Y que obviamente lo volvamos a encontrar en algún otro evento Considerar y sacar en la provincia de Jujuy No, bueno, gracias a ustedes La construcción de todo esto es gracias a ustedes Que difunden, muestran, visibilizan Así que un abrazo Y los comparto con ustedes a todo esto Gracias a vos Bien, una de las instituciones también que ha recibido un reconocimiento Estamos con una de las representantes Su nombre y representando a quién Buenas noches Soy la presidenta del barrio Las Marías De Alto Comedero Integramos el grupo de Newcom Que es un volei adaptado Un volei para adultos mayores Y somos varios, varios los jugadores que vienen de diferentes barrios Como por ejemplo del barrio 240 Vivienda El Balcón, barrio Sargento Cabral, Gendarmería Somos barrios que un día dijimos Bueno, creo que la unión hace la fuerza Nos integramos y armamos este hermoso equipo de Newcom Tenemos personas de 40, 50, 60, hasta de 70 años Este, que integramos este equipo Es un hermoso equipo Y este, queremos promocionar también para Perico Este hermoso deporte que no lo conocen mucho Se llama Newcom Y este, es un deporte adaptado para las personas Adultas mayores con capacidades diferentes también Bueno, si se quiere la palabra principal Me parece que es integración, ¿puede ser? Es la integración, el compartir también Porque este, compartimos risas Después de la pandemia Hay muchas personas que hemos atravesado Muchas pérdidas, muchas enfermedades Quedamos también con secuelas Y este deporte nos habilita Porque es menos violento Entonces nos habilita para que podamos realizarlo Este, y desplazarnos sin ningún problema Felicidades por la distinción y a seguir trabajando Muchísimas gracias Hasta luego Gracias Muchas gracias ¿Estamos? Bueno, estamos con Agustina Spaza Bueno, Agustina, seguramente siempre es importante Recibir este tipo de reconocimiento Por lo que uno realiza a nivel deportivo Sí, la verdad que sí Es muy lindo que te reconozcan Es lindo porque, bueno Es la posibilidad de estar con el resto De los deportistas Y también es como un mimo, ¿no? Después de todo lo que es esfuerzo De todo lo que son las competencias Bueno, estos reconocimientos siempre Suman y hacen bien Bueno, vos mismo lo decías ahí Hubo 25 entregas Y de alguna manera Prácticamente la mayoría Estuviste recibiendo un reconocimiento Sí, eso es lo que hablaba con Benicio Hoy le digo, no sé ¿De qué año? Creo que 2007, 2008 Por ahí, por lo menos 15 años seguro Seguro que vengo a los San Francisco Y la verdad que siempre ellos están atentos Y con la organización excelente Ahora después empezó con el apoyo de la Muni Así que, muy lindo Muy bien organizado Así que, bueno, más que nada Agradecidos a ellos Bueno, ¿cómo se arrancó el año? ¿Con qué actividad? ¿Y qué se viene próximamente? Bueno, ya pasaron las primeras carreras El abierto del NOA Una fecha internacional en Metán El Rally de la Puerta en Catamarca Tres fechas, tres victorias Así que, bueno, no me puedo quejar Mejor imposible Mejor imposible el comienzo Y, bueno, preparando sobre todo Para lo que va a ser el regional Acá en Jujuy En la Ciudad Cultural Organizada por el Club Jujeño Después va a ser fecha del abierto argentino Y fecha internacional Y, bueno, y la posibilidad De estar en Brasil En la Copa Internacional Así que, bueno, más que nada Pensando en esas fechas que se vienen Y, bueno, contenta y motivada Bueno, cuando se recibe este tipo de premios Uno seguramente Se acuerda de los que siempre están a la vuelta Seguramente de la familia Sí, por supuesto También de los que A veces de los momentos Que uno deja a la familia Por el deporte Porque tenés que entrenar Porque tenés que competir Porque tenés que viajar Y, bueno, es una forma también De devolverle, ¿no? Con una alegría Con un reconocimiento Decir esos momentos En los que te perdés los cumpleaños Te perdés las reuniones familiares Las reuniones con los amigos Y, bueno, entonces Es una forma de devolver también Felicidades Muchísimas gracias Y felicitaciones por el reconocimiento A vos también Gracias Vamos Bueno, don Benicio Ruiz Una nueva edición Especial 25 años cumpliendo la entrega Sí, ¿qué tal? Buenas noches Gracias por estar acá El 25 año Mirá que Ni nosotros pensábamos Que iba a llegar a tanto Pero Esto se lo debe a la familia Deportista de Cucuy ¿No? Que desde el primer momento Creyó en estos premios Y nos viene acompañando Mirá hace 25 años Oíste que hoy Estuvo presente acá La convocatoria La expectativa Y sobre todo El ánimo El espíritu De levantarse En cada momento Y aplaudir A cada uno De los premiados Tanto al Deporte Federado Como al Deporte Social ¿No? Creo que eso Da más ganas de seguir En este momento Teníamos nosotros En esta edición Un espacio Que le denominamos 25 años y algo más Y se premió A Graciela Corradini El Chicho Luna Imael Luna Deportista Que nos hicieron Que da bien A nivel nacional Estaba Mario Lobo Pero creo que eso 25 años y algo más Es para nosotros ahora Porque cumplió 25 años Y va a haber algo más ¿Viste? Así que esto Nos da más ganas De seguir ¿Sí? Y de seguir premiando Y reconociendo El trabajo de deportista Tanto a nivel federado A nivel social Bueno Escuchaba mucho De los deportistas Especialmente Que recibían el reconocimiento De alguna manera Es una caricia al alma ¿Son conscientes ustedes De lo que hacen Con la entrega Tanto a los diferentes deportistas Como también a los medios periodísticos Especialmente nosotros Que somos del interior? Esa es la palabra Una caricia al alma Porque no viene A preguntar El tal o cual El premio ¿Viste? Él Ellos Sentirse Nombrado Nominado Puesto en valor ¿No? Porque es ponerlo en valor Todo lo que hace Creo que eso Tiene también para nosotros El doble de ese valor Y ustedes Que vienen realizando Un muy buen trabajo Un muy buen trabajo Así que El periodismo deportivo Yo creo que Más que Merecido Tiene este reconocimiento Porque como decía yo A otros colegas Que ustedes No hay tiempo No hay sol No hay lluvia No hay viento No hay nada Y la nuestra No es tan fácil No es de ir Llamar a Juan Pérez Y le va a hacer No, no, no Es muy difícil Se encuentra con cada una Cada cosa Que tiene que sortearla Y llevarnos la noticia Como tiene que ser Por eso el reconocimiento Acá Yo lo vi Yo lo viví Por eso Sé lo que ustedes hacen Por el deporte Así que felicidades Por la distinción Y gracias por estar acá Bueno, felicidades Por el evento Y seguramente Por muchísimos años más Gracias, gracias Si Dios quiere